¡Gracias! que ese clavel está hechizado, ¿no? que ese clavel lo hechiza le dan el corazón y lo hechiza y él durante toda la historia va a estar tratando de pelear contra ese hechizo va a estar tratando de volver a sus cabales y nunca va a conseguirlo el clavel que yo te rogué sé que lo guarda cerca de tu corazón y es una flor embrujada esta es la historia de un hombre y una mujer la historia del hombre se corresponde muy bien con eso de que en el encuentro con esa mujer solo se necesita muy pocos minutos para que toda una filosofía de vida quedase destruida, quedase hecha algo que se había construido lentamente a partir de su nacimiento hasta que cumplió 25 años pues aparece Carmen y se ha hecho polvo en 20 minutos, en nada, vamos en el tiempo de mirarla miradas que dejan huella que despiertan los instintos que provocan el interminable juego de la pasión una historia la de Carmen marcada por el deseo y la muerte como la filmografía de Vicente Aranda dos extraños son los que se miran dos extraños son los que suspiran los que suspiran somos tú y yo en esta noche azul algo en tu mirar algo en tu mirar que me domina y tu sonreír que me fascina es como un imán en esta noche azul dos extraños son los que se unen para compartir su soledad sin darse cuenta que su día se acerca está y se cumplirá con ese divino amor que llegará algún día no se dejará en esta noche juntos vivirá maribel es una chica de pueblo que vive en el maresma que no hace nada con su vida ella hace mamaditas a buen precio en el pueblo y la madre está empeñada en que su hija haga algo de provecho Cuidado, cuidado que creo que me voy a correr las tías nunca tienen suficiente Ay, que bien se lo pasa a mi niño Manolo busca realmente lo que encuentra al final lo que pasa es que en el camino se le cruza a Maribel y la ama pero no siempre uno puede ser feliz con una persona con la que ama ¿A ti no te gustaría algún día poder formar tu propia familia? Ay, que deprisa da un Manolito